Hola, así, así, mi querido capital. ¿Qué traes a la bolita? Gracias. ¿Qué? ¿Ves allá? ¿Estás saliendo a mi barrio? ¡No viene! ¡Bravo! 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 ¿Cómo van a necesitar el chantaje? ¿Quién es? Una madrita para... ¡Venimos a quitar! ¡Este es el profesor de la ruta! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ková! Lo Division technologies y no pasó ni pasará porque le doy todo a los demás y no va, y no va, y no va, y no tenemos ganas y no tenemos ganas presionales, presionales presionales, presionales presionales, presionales 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 ¡Señanos, señanos! ¡Señanos, señanos, señanos! ¡Señanos, señanos, señanos! ¡Señanos, señanos! ¡Lo quiero! ¡Tos dos! ¡Tos dos, dos! ¡Lo quiero! ¡Tos dos! ¡Eso no lo vio! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta dos! ¡Bien, bien! ¡Corre! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡A ver si apoya el tribuna! 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 ¡A ver si apoya el tribuna!